Una mano en la espalda Una mano en la espalda, otra mano en el piso Una media vuelta, meneando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el piso Una media vuelta, meneando la pera Cómo baila la pera, cómo menea la pera Cómo me encanta la pera Han, han, han Cómo baila la pera, cómo menea la pera Cómo me encanta la pera Han, han, han Una mano en la espalda, otra mano en el pisoso Una media vuelta, está peleando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el pisoso Una media vuelta, está peleando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el pisoso Una media vuelta, está peleando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el pisoso Una media vuelta, está peleando la pera A mí me gusta pelar, a mí me gusta con cáscara A mí me gusta con crema Y a ti, mi negro, ¿cómo te gusta? A mí me gusta pelar, a mí me gusta con cáscara A mí me gusta con crema Y sigue Una mano en la espalda, otra mano en el pisoso Una media vuelta, está peleando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el pisoso Una media vuelta, está peleando la pera Música A mí me gusta pelar, otra mano en la espalda, otra mano en la espalda, otra mano en la espalda, otra mano en el pisoso